Desde el pasado mes de abril, el Ministerio Público y la CICIG han desarticulado esta estructura criminal denominada La Línea y entre los implicados figuraba el nombre de la exvicepresidenta Roxana Valdetti Elías. Aquí tenemos este informe. Los problemas para la exvicepresidenta Roxana Valdetti iniciaron desde hace más de cuatro meses. El 16 de abril, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público destaparon una enorme red de corrupción en aduanas en las que se implicaba funcionarios entre ellos altos mandos de la Superintendencia de Administración Tributaria y el secretario privado de la vicepresidencia. Días después, se vincularía Valdetti en escuchas telefónicas con los seudónimos La 2, La Señora y La R en el caso denominado La Línea. Estos indicios provocaron masivas y espontáneas manifestaciones ciudadanas el 25 de abril y el 2 de mayo para exigir su renuncia. Pero esto era solo el inicio de lo que se avecinaba. Una organización ciudadana interpuso una solicitud de antejuicio contra la exvicemandataria al que la Corte Suprema de Justicia dio trámite el 6 de mayo. Ese mismo día, el sector empresarial exigía la renuncia de Valdetti amenazando con una convocatoria a paro nacional. Ante la creación de una junta pesquisadora en el Congreso de la República para evaluar el antejuicio en su contra, Valdetti presentó su renuncia, misma que el presidente Otto Pérez Molina dio a conocer el viernes 8 de mayo en conferencia de prensa. Tras la dimisión y ante el temor de una posible huida del país, un juez estableció arraigo contra la exvicemandataria. El 28 de mayo se solicitaron allanamientos a 18 de sus propiedades. Como resultado de las diligencias, le congelaron más de 6 millones de quetzales de sus cuentas bancarias y el 12 de junio se solicitó el embargo de tres propiedades de su cónyuge. Acción que, según la defensa del exvicepresidente, afectaron su situación económica por supuestos préstamos bancarios donde las propiedades serían garantía de pago. El 22 de junio reaparecerían tribunales para intentar frenar el embargo que se mantenía sobre sus bienes, sin éxito. Como parte de la investigación, el jueves último, el Ministerio Público realizó una serie de allanamientos en una de sus residenciales, donde recopilarían documentos, computadoras y un celular, aspectos que llevaron a que finalmente hoy se emitiera una orden de captura en su contra. Telediario, información actual.